Según el periodista de espectáculos Dael Quirós, María del Refugio abarca Villaseñor, a quien mejor conocemos como Doña Cuquita, está bastante sentida con su familia por la decisión que tomaron de que ella no regresara a su rancho Los Tres Potrillos. Este rancho fue su hogar durante muchos, muchos años, conviviendo al lado de su amado esposo, el cantante Vicente Fernández. La familia de Doña Cuquita afirma que el rancho, en estos momentos, tanto a nivel emocional como físicamente, puede ser un lugar donde pueden suceder cosas muy delicadas. A Doña Cuquita no solamente le haría mal ir al lugar donde tiene más recuerdos con Vicente Fernández, sino que además este rancho está lleno de escalones y espacios que podrían poner en cualquier momento su vida en un hilito. Obviamente la señora Doña Cuquita ya es una mujer mayor, no puede andar del tingo al tango, aunque ella quiera. Dael Quirós aseguró que ante la insistencia de su familia de que ella no regresará a su rancho, al menos por un buen tiempo. Se dice que la esposa de Vicente Fernández les dijo que prefiere irse a un asilo y partir de este mundo en ese lugar, pues está muy sentida por estas decisiones. Según varios medios de comunicación, ahorita Doña Cuquita se encuentra muy mal en el departamento que le rentaron, el cual está cerca, del Hospital Country 2000 en Guadalajara. La familia Fernández la quería mantener en este departamento, para mantenerla lejos del rancho Los Tres Potrillos y que ella estuviera un poco más cerca del hospital donde estuvo internado Vicente Fernández por varios meses. Sin embargo, Doña Cuquita le pidió a su chofer que la llevara a su rancho, lo cual tristemente terminó siendo una mala decisión. La esposa de Vicente Fernández tuvo un incidente y fue llevada al hospital. La esposa de Vicente Fernández se dio muy fuerte en el brazo, lo que terminó en una fisura. Para esto, los médicos le tuvieron que colocar una férula. Sin embargo, hasta este momento la familia Fernández no ha mencionado absolutamente nada acerca del estado de salud de Doña Cuquita Abarca. A pesar de que Vicente Fernández partió de este mundo el pasado 12 de diciembre, la familia ha continuado con sus vidas, ya que se dice esa fue la decisión del cantante. Alejandro Fernández ha continuado con el legado del intérprete, pues a una semana de su pérdida ha continuado con su gira, llamada Hecho en México. Vicente Fernández siempre le enseñó a Alejandro un respeto y entrega por su trabajo, pero sobre todo por su público. En las últimas presentaciones y antes de que el intérprete partiera de este mundo, pudimos ver al conocido potrillo, muy mal en sus conciertos. En ocasiones, él empezaba a dar unas palabras acerca de su padre y no aguantaba las lágrimas, precisamente en el homenaje que le dieron a Vicente Fernández para poder despedirlo. Alejandro se acercó al féretro junto con su mamá, mientras entonaba una preciosa canción. En ese momento, ninguno de los dos pudo contener las lágrimas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.